Hoy tenemos con nosotros a Juan Alberto Juárez, él es del grupo Corpiz. Juan Alberto ya estuvo con nosotros, si mal no recuerdo, en febrero vía telefónica, Juan Alberto. Estuvo la semana pasada aquí, conoció las instalaciones de Radio Comunidad.com en una reunión que tuvimos para conversar del año 2021 y los condominios. Y hoy está con nosotros porque es una experiencia sumamente interesante. Juan, estamos Tibaire Altuve desde Valencia, Elías Santana desde Caracas y ahí estamos nosotros en pantalla. Muy buenos días, Juan. Bienvenido a Mi Condominio en la Radio y por supuesto los micrófonos de este espacio están disponibles para toda tu corporación. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden para cualquier tipo de información. Juan, tenemos aquí ya una especie de tradición, un ritual, que la primera pregunta que hacemos en esta sección de productos y servicios para condominios es cuándo y por qué, para qué se fundó la empresa. Y nos gusta indagar ese momento fundacional porque siempre hay una historia de empresas familiares, un grupo de amigos, compraron un ente comercial y lo transformaron. ¿Cuál es la historia del Grupo Corp? ¿Y por qué ese nombre, además? Sí, bueno, este es una historia que nace desde un amigo y yo, un amigo de infancia toda la vida. Ah, qué chévere, ¿eh? Crecimos juntos y él es administrador de empresas, tenía sus empresas, yo estaba en la parte de la industria farmacéutica y bueno, conversando un poquito de que queríamos hacer un proyecto, alguna empresa y un día nos sentamos a conversar y él me plantea la formación de una empresa que genere servicios y genere bienestar a la comunidad. Ahora, para ti era una gran decisión porque tú estabas, vivías en la seguridad, en el regazo de una industria farmacéutica con todos los beneficios que eso significa en un momento en que tenían, tenían pues una posición robusta en la sociedad venezolana. ¿Cómo es ese paso? Ahora, indagando sobre tu condición de emprendedor, Juan. Sí, bueno. ¿Cómo salir de esa comodidad, siendo un hombre de familia, de esa comodidad al riesgo, no? Sí, sí, precisamente eso fue lo que conversamos en esa oportunidad porque nosotros además de tener una gran amistad, ya la industria farmacéutica, aunque era una industria bastante sólida, yo ya que tenía en mente ser emprendedor, ¿no? Yo quería tener mi propia empresa, conversó con mi amigo de toda la vida, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una empresa donde podamos ayudar a la gente y que sea una, con servicios de productos que se consuman mes a mes o día a día, algo de necesidad, puede ser alimento o puede ser en ese caso conversamos de productos de limpieza, porque bien todos sabemos que tanto en los condominios, en las empresas, en todos lados, la gente limpia, ¿no? Utiliza muchísimos productos de limpieza y creamos, este, comenzamos a buscar el nombre, mi amigo y yo siempre nos decíamos Corpis por temas de amistad con pinches Corpis, entonces nos decíamos Corpis y dijimos, bueno, vamos a crear esto, vamos a llamarlo Grupo Corpis, ¿no? Como parte de la amistad, bueno, registramos la empresa y comenzamos el proceso de busca de clientes, proceso de compra de productos y fue un proceso bastante bonito porque yo venía de años en la industria farmacéutica, era la visita médica y tenía años de experiencia en ventas, conocía mucho el mercado y bueno, fue mi parte, él se quedó en la parte de contabilidad y finanzas, administrando un poquito la empresa y mi parte fue el tema de la venta, buscar al cliente, ofrecer un excelente servicio y poco a poco fue creciendo la empresa, poco a poco fui más abriendo espacios y gracias de hoy en día nos mantenemos, nos mantenemos vigentes en la ciudad de Caracas. ¿Y Baire? Ajá, mire una pregunta que quiero hacer de, que quiero hacer de Juan, ¿cuándo empiezan ustedes a hacer foco en la prestación de servicios para los condominios como un nicho? No escuché. ¿Cómo fue el proceso de llegar a que los condominios iban a ser el nicho de ustedes? Ah, perfecto. Ahí hay también una historia que tú el viernes nos hablaste. Sí, correcto, sí, perfecto, gracias por la pregunta. Yo fui parte, yo fui miembro de Junta de Condominios en mi edificio y yo como presidente de Junta me di cuenta que hacía falta una empresa que nos trajera los productos a nuestra residencia. Generalmente las juntas de condominios están conformadas por personas bastante ocupadas o en otras ocasiones por personas de la tercera edad y yo me vi en la dificultad de ir a comprar los productos en todos los comercios, no había lo que necesitaba, tenía que trasladarme a otro comercio, entonces bueno, se me hacía muy engorroso el tema de búsqueda de productos y dije bueno, ¿por qué no? Vamos a crear esta empresa donde nosotros les prestemos ese servicio a la comunidad y en este caso el cliente de condominio tiene la facilidad de llamarnos a nosotros, nos puede decir qué productos necesita, nosotros se lo llevamos a su residencia totalmente gratuito el delivery en la ciudad de Caracas y así le ahorramos el tiempo a la persona de estar incluso por tema gasolina, tema de COVID, todo ese tiempo se lo estamos ahorrando a la persona y gracias a Dios el servicio ha sido muy bueno. Oye, ahí hay que calcular muy bien el margen y cuál es la rentabilidad porque dependiendo del monto de la compra puede ser o no puede ser atractivo, ¿qué es lo que usualmente Juan te puede pedir un condominio y la compra es que es semanal, es quincenal, es mensual y qué es lo que usualmente para tener una idea del volumen y si se justifica por ejemplo que el delivery sea gratuito, hablando desde el punto de vista empresarial, ¿no? Es un costo más. Sí, sí, bueno en el caso del tema del delivery, si nosotros tenemos un monto mínimo, nosotros no, por ejemplo, no vamos a trabajar una distancia larga por un producto o dos productos, nosotros generalmente cuando el cliente nos llama y nos solicita un listado de productos, nosotros dependiendo del monto y la cantidad, nosotros hacemos el delivery. Tratamos siempre de aconsejarle a los miembros de la Junta que en verdad haga un pedido relativamente, o sea, no tan grande pero sí que justifique el movimiento como tal y eso va a generar un poquito que a la gente le gusta el servicio que estamos dando, el precio es bastante accesible y repito, por el monto del pedido nosotros hacemos el delivery. Lo hacemos generalmente, estamos en el sureste de Caracas, pero sí trabajamos en todo el área metropolitana como tal. Si yo quiero productos de determinada marca, porque puede ser yo quiero marca tal pero olor floral, olor lavanda o yo quiero, oye, sabes, el coleto que es de tal y tal naturaleza y esto quiero que, sabes, ese tipo de exigencias que puede hacernos nuestra, con toda razón, porque es una profesional, nuestra trabajadora residencial o los miembros de la Junta que te dicen, mira, las bolsas negras las compramos aquí porque son más resistentes y tal. ¿Cómo? Esto complejiza un poquito la operación, pero eso es posible, que yo te encargue, es como llamar a un sobrino, una abuelita que llama a un sobrino y le dice, mi amor, cómpreme esto y tráigamelo para la casa. Sí, como si fuese un restaurante. Ajá. Sí, qué buena esa pregunta porque nosotros, una de nuestras fortalezas dentro del Grupo Corpus es eso mismo, ¿no? Tratar de, o tratar, no, complacer al cliente exactamente lo que ellos necesitan. Nos ha tocado clientes que nos llaman y me dicen, mira, Juan, necesito que me, con esta marca desinfectante, nos ha ido buenísimo, tú puedes que la puedes encontrar y esa marca es la que se le va a dar. Con el tema de los olores también es otro tema importante, porque es un mundo de gustos y, bueno, respetables, como usted dice, cada quien tiene un gusto distinto. Hay clientes que me dicen, Juan, mira, yo quisiera que mis desinfectantes fueran de lavanda, por ejemplo. Bueno, se le envía nada más la manda. Hay veces que nosotros, cuando es un primer pedido, generalmente hacemos, si son cuatro desinfectantes, ponemos un floral, un lavanda, un cereza, por darle, y le decimos al cliente que pruebe los cuatro olores y que nos diga después el segundo pedido de esos cuatro cuál fue el que le gustó. De eso, así hacemos con todas las marcas, con cloros, lo hacemos con todos los productos que ellos digan, ¿no? Y si llega a ver alguna marca o algún olor que el cliente no le gusta, igual se lo decimos que nos los haga saber, para no repetírselo. También es importante. Nosotros después hacemos un seguimiento, llamamos al cliente, mira, ¿le gustó? ¿No le gustó? O sea, entonces, sí, Juan, me encantó todo eso, solo que la fragancia de floral no nos gustó. Perfecto. Ya nosotros tomamos nota de eso y para el siguiente pedido, floral, para ese cliente, no le despachamos. Igual con el resto de las marcas. Mira, entonces, generalmente, gracias a Dios, trabajamos con marcas registradas. Eso también es importante decirlo porque cuando trabajamos con marcas registradas estamos seguros que estamos trabajando con un producto que ya pasó por un proceso de aprobación y, bueno, eso nos ha facilitado bastante el trabajo. Mira, Juan, cuando tú hablas de marcas registradas es que tienen su permisología aprobada, ¿no? Sí. Porque no es que trabajan con otras empresas y ustedes son distribuidores. No, nosotros generalmente trabajamos con mayoristas y los mayoristas generalmente manejan diferentes marcas. Entonces, es lo que comentaba hace unos minutos. Nosotros, cuando digo que trabajo con marcas registradas, porque hay que aclarar que nosotros no fabricamos los productos. Claro. Bien, le decía yo, señor Elías, que respetando al resto de mis colegas que trabajan y fabrican cloros y desinfectantes, nosotros no lo hacemos así. Nosotros ya compramos la marca como tal y ya tenemos ese espaldarazo de que esa marca pasó por un proceso donde generalmente esas marcas están en otros establecimientos y eso nos da un poquito de tranquilidad, que tiene todas las características que debe tener un cloro, el porcentaje. Entonces, eso nos da tranquilidad porque no estamos trabajando con marcas que probablemente algún vecino hizo, alguna persona lo fabricó, un químico lo hizo. Entonces, ahí estamos un poquito más tranquilos. Una lista tipo, una compra de un mes. No tanto la cantidad, Juan, mi curiosidad viene con qué tipo de productos consume cotidiana regularmente un condominio una vez al mes, por ejemplo. Sí, generalmente, tu pregunta anterior, los pedidos generales son mensuales. Hay condominios que piden para tres meses, un poquito cubriéndose la hiperinflación. Por supuesto. Bueno, es el consejo que... Es el consejo que yo siempre les he dado. Claro. Sí, lo que pasa es que, repito, que cada cliente maneja su condominio a su manera. Tenemos condominios que nos hacen pedido de tres meses, tenemos algunos que lo hacen mensual, hay unos que lo hacen quincenal. Es un poquito lo que nosotros estamos estableciendo. ¿Qué generalmente piden los condominios? Generalmente el condominio te pide las bolsas negras de basura, que eso es el producto VIP de nosotros, porque el producto, las bolsas negras de basura son las que más solicitan, y el cloro es infectante. Podemos decir que esas son las tres maridas, y aunado a eso viene el jabón líquido, vienen detergentes en polvo, vienen para las chiripas, vienen las creolinas, o sea, vienen los coletos y los cepillos también son bien solicitados. Entonces, una gama de productos... ¿Bombillos, por ejemplo? Bombillos, sí, también trabajamos con bombillos, en los bombillos también le damos asesoría al cliente sobre los tipos de bombillos, que eso es un universo de bombillos. Uf, sí señor. Tenemos leds, ahorradores, incandescentes, entonces también apoyamos al condominio, y bien importante también decir que el Grupo Corpo es un grupo que asesoramos al cliente. Le decía yo en otras entrevistas... ¿Eso tiene un costo particular? No. ¿O es parte del ser un aliado? Correctamente, sí, porque muchas veces nosotros no somos únicamente vendedores de productos de limpieza, también somos asesores de limpieza, o sea, muchas veces nos ha llamado una junta de condominio, una trabajadora residencial, y nos pregunta, mira Juan, de esta creolina, ¿cómo utilizo la creolina? Oye, Juan, deberíamos hacer unos videos, ¿vale? Sí. De orientación sobre eso, o sea, porque como tú no eres de ninguna marca, tú puedes ser el rocero calificado que dice cómo se usa, ¿no? Correcto. Y cómo se rinde, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces nos preguntan, mira, ¿cuánto me dura esto, cuánto me dura lo otro? También depende del uso. Por dar un ejemplo, los cepillos, hay cepillos de cerdas duras, cepillos de cerdas suaves, los cerdas duras son para los sótanos, estacionamientos, y los cepillos de cerdas suaves a los pasillos. O sea, son un conjunto de tips que nosotros le damos al cliente para ayudarlos a que rindan los productos. Sí. ¿Tibaire? Ok, mira, oye, me entusiasma esto de los videos para dar esas recomendaciones porque van a ser muy bien recibidos por los trabajadores residenciales en primer lugar y también por los miembros de la Junta de Condominio porque a veces esto es una información que se da por entendida. Sí. No hay un módulo que diga cómo se hace la limpieza. O sea, cuando estábamos pequeños, bueno, a las mujeres, nuestra mamá nos enseñaron como ellos los venían haciendo, pero un modo organizado, planificado, estudiado, que se les pueda presentar a los trabajadores residenciales y también a sus supervisores, es estupendo porque va a ser como un indicador de gestión de que se está haciendo el trabajo bien hecho. Eso me entusiasma muchísimo. Correcto. Sí, eso es un poquito la misión de la empresa, lo decía, que nosotros nada más no es simplemente vender, sino ayudar a la comunidad. Muchas veces nos han llamado sin pedirnos un tipo de producto, sino hacernos algunas preguntas sobre los productos y con mucho gusto los atendemos porque la idea es eso, que el cliente se sienta satisfecho y esa es parte del servicio. Además, el delivery, la asesoría que le damos y en cualquier pregunta que la Junta de Condominio o la trabajadora residencial tenga, estamos a la orden. Yo sé que la mejor recomendación, la que tú el viernes nos contabas, que das constantemente es acumule la mayor cantidad de recursos económicos y haga la compra del mayor bolsillo posible para anticiparse a la hiperinflación en Bolívares y este fenómeno singular venezolano que hay una inflación, aunque el término no sea el apropiado según los economistas, en dólares. O sea, hay una pérdida del valor adquisitivo del dólar rampante. Ahora, si bien la mejor recomendación es esa, comprar anticipadamente, hay una incapacidad del condominio de comprar cosas de más allá de un mes, de dos meses. Dentro de la oferta de ustedes está el mejor precio posible, porque tú estás haciendo el esfuerzo, tú estás yendo, o sea, esto podría, tu servicio podría quizás encarecer el costo, el valor, pero entonces no venderías igual. Cuéntanos cómo manejan eso. Sí, bueno, nosotros generalmente, como decía, nosotros les recomendamos a los clientes, a los condominios que hagan estas compras, pero bien es cierto que vivimos una situación económica bastante compleja y también entendemos que el condominio está cargado de otros pagos, temas de mantenimiento de ascensores, mantenimiento de portones eléctricos y muchas veces el cliente Lo bueno es que tú vienes de una junta. Sí, por eso le digo, entonces qué bueno, porque yo viví la experiencia y además como tengo ya años con esto, conozco mucha gente de condominio, lo viví, fui presidente de junta dos años y lo vi en mi edificio, sé cómo se maneja esto, las prioridades que tiene el edificio, si se rompe una tubería, todas estas cosas van, pero es ahí donde nace precisamente el grupo Corpi, donde nosotros entendemos al cliente, entendemos sus prioridades, sabemos que muchas veces tienen un presupuesto para los productos de limpieza, pero se presenta alguna, algún, algo en el edificio que resta, resta este presupuesto y los atendemos, pero seguimos siendo, este, seguimos dándole este consejo porque muchas veces, primero por la hiperinflación y en otros casos a veces escasean uno que otro producto. Entonces nosotros, cuando tenemos, hay un producto que está escaseando de todo el portafolio, siempre le recomendamos al cliente, mira, tenemos esta cantidad, sé que tienes el bolsillo un poquito justo, pero trata de hacer el esfuerzo y bueno, nosotros sí lo apoyamos, con el tema del delivery, hay gente que nos dice, Juan, no te puedo, no se preocupe, lo llevamos y, y siempre tratamos de irnos de la mano con el cliente. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Te pago, te hago una transferencia previamente, es posterior, tú, cómo chequeas precios al día? Sí, bueno, nosotros, yo cuento, gracias a Dios tenemos unos mayoristas que son aliados de nosotros y nos mantienen con precios diarios, entonces una vez que me mando, sí, cuando el cliente me solicita un listado de productos, yo en el momento ya tengo los precios a la mano, ¿no? Y eso también le ayuda al cliente, nosotros generalmente hacemos, hacemos el presupuesto, le enviamos al cliente el presupuesto, ellos nos hacen la transferencia y nosotros les enviamos los productos. Otra cosa que quería señalar, bien importante, que nosotros tenemos, por darle un ejemplo, una alianza con una inmobiliaria, donde tenemos unos ciertos clientes allí, donde nosotros le llevamos los productos al cliente y el cliente con la factura, simplemente nos sella como adjunta de condominio y yo hago el pago, o sea, se hace el pago a través de la inmobiliaria, eso ha sido muy bueno, esa experiencia. Y es rápido, porque en estos tiempos, 24, 48 horas. Sí, bueno, hemos tenido, claro, hemos tenido esas conversaciones con la inmobiliaria para que nos haga el pago lo más pronto posible por el tema de, porque generalmente trabajamos con Bolívar. Sí. Entonces, bueno, gracias a la inmobiliaria ha hecho unos pagos relativamente rápidos y eso le ha gustado mucho al cliente de esa inmobiliaria, porque ellos no tienen que desembolizar un dinero de inmediato, simplemente... Ni se tienen que encargar del tránsito. Sí, todo eso. Ya te hice la transferencia, Juan, no cayó. No, eso ya no. Sí, eso es nada más con esta inmobiliaria y el resto de los clientes, sí, como le comenté, actualmente, se envía el presupuesto, se hace la cancelación y en menos de 48 horas más tardar, ya tiene los productos en su residencia. Tío Aire, no sé si... Bueno, este, no, oyéndote y tomando nota, además que estaba viendo su página en Instagram, su perfil de Instagram, bien interesante, estaba viendo las promociones, todas las cosas que ustedes tienen. Mira, por cierto, hablando de página de Instagram, ¿cómo ubicarlos a ustedes? ¿Cuáles son los números telefónicos? ¿Cuáles son las coordenadas de ubicación? Sí, bueno, en primer lugar nos pueden visitar por arroba Grupo Corpis, el Corpis es con Y, Grupo Corpis Y, ahí pueden visitar nuestras páginas, tenemos todas, tenemos incluso promociones, tenemos todos los productos del portafolio y a través de los teléfonos celulares 0414 932 6824. Vamos a repetir uno, vamos a repetir ese. Sí, 0414 932 6824. Cuando hablas de promociones, ponnos un ejemplo. Sí, tenemos promociones, por ejemplo, cierta cantidad de bolsas, más cloro, más desinfectante. Ah, una especie de combo. Es como un combo. Ah, qué bien. Sí, tenemos precios de combo, porque incluso ese precio de combo es un poquito, tiene un 10% de cuento o un 15% de cuento. Vale la pena, claro. Sí, entonces muchas personas cuando nos visitan en las páginas dicen, Juan, necesito este combo. Bueno, perfecto, le despachamos el combo. Juan, y un padre de familia, ya en el minuto final de nuestra conversación, un padre de familia que dice, oye, me interesan estos combos o yo voy a hacer una compra para mi casa a cuatro meses, o sea, que el monto puede ser significativo. También podría ser tu cliente, un Joel y a Santana. Es decir, mira. Sí, nosotros tenemos clientes, además de condominios, tenemos clientes, tenemos clínicas, hoteles. Sí, pero un papá. Y un papá, sí. Hemos tenido incluso integrantes de juntas de condominios que nos llaman y nos dicen, Juan, mira. Hacen una compra personal. Correcto, para mi casa, para mi apartamento, yo quiero, mira, el cloro que nos diste nos gustó muchísimo y para mi casa, mi esposa y yo lo queremos para tenerlo tres, cuatro meses acá. Y igual, o sea, hacemos el mismo trabajo, nos lo presupuestamos, nos lo cancela, igual se lo llevamos a su recepción. Mira, ya que estás en la calle, tráeme un pan de perro caliente y un paquete de salsa de tomate, que esta noche tenemos uno. También, también, lo ayudamos, lo ayudamos. Hay gente que está haciendo eso en Instagram, Juan. Sí, sí, bueno, gracias a Dios. Hay muchos emprendedores, buenísimo. Y, Baile, nos despedimos, nueve de la mañana, cincuenta y seis minutos. Eso les iba a decir, que está muy buena la conversación, pero tenemos que darle paso a nuestro último segmento, que es la sección de Adelita Sánchez. Con esto es lo que hay, y con este segmento despedimos el programa. Hoy invitamos a Juan Alberto a que pueda escuchar este segmento tan jocoso de la vida en condominio desde el humor. Y con todos ustedes será hasta mañana, para que puedan ver el programa de Cosas y Casos del Condominio en Globovisión a las once de la mañana. Y también tenemos el evento virtual. Veamos juntos el programa mañana en Globovisión. Y para el resto, hasta el próximo lunes. Hasta luego.